Luego de que varios medios nacionales difundieran información sobre un supuesto represamiento de cadáveres en la funeraria del departamento, el secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente entregó declaraciones sobre el tema, en el que manifiesta que no les llegó información de la situación. En temas de toda la situación que ha venido pasando a raíz por todas las muertes de COVID y las muertes no COVID, pues el departamento se encuentra con las bóvedas para hacer las inhumaciones. Nosotros, si bien no teníamos conocimiento de toda esa represión de cadáveres que se han dicho en las redes, también que nosotros nunca hemos buscado apoyo ni interno ni externo. Nosotros estamos respondiendo a medida que suceden los eventos de las víctimas por COVID. Desafortunadamente nunca nos llegó la información de que había unos cadáveres en la clínica Villarreal ni en el hospital, pero se hizo un consejo de seguridad en donde se articuló cada uno de los actores para buscar minimizar estas problemáticas y evitar estos inconvenientes a futuro. El jefe de cartera también entregó detalles sobre los avantes en la ampliación del cementerio y la ejecución de la morgue y el horno incinerador. En el cementerio Harmonijal estamos realizando una ampliación de dicho cementerio, en donde data de unas 132 bóvedas y 776 nichos que a hoy ya se encuentran completas, ya se encuentran listas para hacer las inhumaciones. Y el otro punto es el tema de la morgue y el horno incinerador. El horno incinerador está en un 90% de ejecución. Esperamos que para principios de noviembre podamos ya poner en marcha la puesta de funcionamiento de este horno crematorio. Y con la morgue esperamos que a finales de octubre ya tengamos lista y la podamos entregar.